Y ese es nuestro aceite que se va para comercializar, se va para Veracruz, clarificado, completamente limpio, se va listo ya con las pipas allá. Juan Sabines y Manuel Velasco inauguraron la octava planta extractora de aceite de palma y primera de producción con base 100% social en el municipio de Villa Comaltitlán. El mandatario estatal afirmó que esto significa mayores ganancias para los productores de palma africana. El mandatario de Villa Comaltitlán, que ha puesto un ejemplo, porque así como aquí se está dando resultado y está generando los ingresos, lo podemos ver en muchos lugares más del estado. Y si quieren preguntarle a alguien, que vengan aquí a preguntarles a ustedes cómo hacer las cosas, cómo pasar de campesinos productores a empresarios agroindustriales. ¿Qué es hoy lo que ustedes se han convertido? Durante el recorrido, el gobernador en funciones y el electo reafirmaron que habrá continuidad en el apoyo al campo chiapaneco. Y hoy venimos a acompañarlo y a refrendar mi compromiso con los productores de palma, de que en mi gobierno vamos a seguirlos apoyando para que en toda esta región que tiene un gran potencial para la palma, se sigan sembrando más hectáreas de palma y sea en beneficio de los productores de toda esta región. Y nos da mucho gusto que con esta planta su producto va a tener un valor tres veces mayor, como ya lo mencionó el gobernador Sabines. Y es que la agricultura, tan solo en el cultivo de palma, ha recibido 246 millones 700 mil pesos, con 33 mil nuevas hectáreas, explicó Sabines Guerrero. La palma es la reina, la palma africana o palma de Chiapas, es la reina de las oleaginosas, es la reina de los aceites. No hay nada que busque más aceite que nuestra palma. Y en la época en donde los hidrocarburos, el petróleo y demás están condenados a extinguirse, Chiapas, Villacomantitlán y el Soconusco, y también regiones de la selva de Chiapas, tienen la respuesta. Y aquí está esta palma esperando también al mercado internacional. Sigamos pues impulsando este producto. Hasta el año 2006 en Chiapas existían 17 mil 32 hectáreas. Hoy la entidad cultiva casi 60 mil hectáreas y produce más de 404 mil 157 toneladas de cultivo, inversión que se ha realizado de acuerdo a las necesidades y peticiones de la gente. Yo vine aquí a ver un problema de inundaciones en el 2010 y aquí nos encontramos. Y en lugar de encontrarme gente que lo que pedía era la reconstrucción o demás, que también lo encontramos y se trabajó en ello, me encontré gente en Villacomantitlán que quería trabajar, que nos dijo denos la oportunidad de pasar de ser campesinos productores de palma a ser empresarios y tener nuestra propia empresa, nuestra propia agroindustria, es la primera empresa de carácter social. Las demás, todas bienvenidas a Chiapas porque no estamos afectando a ninguna empresa, estamos aumentando la producción de palma. Ante los 402 socios productores de palma, el Ejecutivo dijo que estos datos ubican a Chiapas en el primer lugar nacional en superficie sembrada, con 79% y en producción 80% del abasto nacional. Esta producción hace posible la obtención de 54.924 toneladas de aceite crudo con valor comercial superior a los 610 millones de pesos, en beneficio de 5.403 productores de 477 localidades de 26 municipios de 6 regiones del estado. De este producto de palma estamos haciendo pues cosméticos, se está haciendo aceites comestibles, aceites para carro, también lo estamos ocupando en Coffee Mate. Cabe destacar que la organización CityWattle aportó 20.5 millones del total de 41 millones de pesos invertidos para demostrar que la unidad entre gobierno y emprendedores sociales da buenos resultados. Y con eso arranca el proceso señor, de toda la parte agroindustrial. El funcionamiento de la planta permitirá agregar valor a 30.720 toneladas de racimos de fruta fresca, comercializar la producción en el mercado regional y nacional, integrar a la cadena productiva y de valor, reducir los costos de flete de la plantación a la extractora. Por lo que el gerente de la planta, Abdiel Aguilar Pérez, agradeció el respaldo del gobierno del estado. Más que nada aquí al gobernador Juan Sabines y al gobernador electo, pues para darle el agradecimiento por lo que hicieron, por lo que hizo el gobernador Sabines. Esta obra significa 28 empleos directos, permanentes y 240 indirectos. Así se benefician 402 socios y tienen un área de cobertura en los municipios de Villa Comaltitlán, Acacoyagua, Acapetagua y Huixla. Con imágenes de Germán Ortiz y Alberto Salinas, información de José Ángel Gómez, TV10 Noticias.